Buenas tardes, primero que nada verdad, queremos saludar a la gente que nos está siguiendo En nuestra transmisión de la escuela de discípulos, estamos en nuestra penúltima clase de lo que es el programa del reino de Dios Para los que nos están siguiendo allá, queremos saludarles, que los bendiga a todos ustedes Y queremos orar para iniciar nuestra sesión de discípulos, otra vez he invitado 10 de mis discípulos para que estén presentes Somos para tener un grupo de 10, no podemos reunir más de 10 personas durante el tiempo de pandemia que tenemos Por órdenes de las autoridades, pero cada lunes como de costumbre queremos estar avanzando en lo que es nuestra escuela de discípulos Así que bienvenidos por primera vez a esta reunión en línea Ustedes no habían estado en línea, ya vamos a estar en línea No van a salir en televisión ustedes, porque solamente están hacia acá las cámaras Pero ustedes pueden preguntar si hay algo que ustedes no entiendan con respecto a lo que vamos a estudiar Quisiera que se fueran a la página de su libro, para los que nos están siguiendo Ya tenemos este libro con páginas Yo no tengo páginas, parece ser aquí en mi libro Pero ustedes si las tienen, o decir aquí en mi iPad Pero ustedes si las tienen, la semana pasada nosotros hablamos acerca de lo que son las cuatro dimensiones de autoridad Las cuatro dimensiones de autoridad en la presente forma del reino Entonces eso ustedes lo encuentran, es el punto número 12 Váyanse al punto número 12, casi al final del libro Este, el punto número 12, cuatro dimensiones de autoridad en la presente forma del reino Mientras ustedes lo buscan y lo encuentran A los hermanos que nos siguen, queremos pedirles que se conecten Que saquen sus libros, sus cuadernos, sus notas Y que se preparen para poder iniciar en nuestro estudio ¿Ya lo tienen? Cuatro dimensiones de autoridad Es el número 12, punto número 12 Si le pueden ayudar por ahí, punto número 12 Cuatro dimensiones de autoridad en la presente forma del reino 12, van a ver una página que dice ahí 12 Y luego punto, cuatro dimensiones de autoridad en la presente forma del reino ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos estudiando el programa del reino de Dios Y hemos entrado en lo que es la presente forma del reino Es decir, cómo es el programa del reino en esta dispensación En donde nos encontramos, en este tiempo en donde nos encontramos ¿Qué es el reino de Dios? ¿Qué significa el reino de Dios en este tiempo para nosotros? ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Cuál es el programa de Dios para la iglesia? Para los creyentes, esa es la idea ¿Ya lo tienen? Bueno, vamos a orar rápidamente Cierren sus ojos y oramos al Señor Y a ustedes oran con nosotros también Padre, te damos gracias en esta preciosa noche, Señor Muchas gracias por darnos la oportunidad de congregarnos, Señor De estar, Señor, en este lugar Bajo estas limitaciones, bajo estas restricciones De no más de 10 personas, Señor Estamos aquí en nuestra escuela de discípulos, Señor No podemos parar, Señor, lo que tú nos llamaste es hacer Así que hemos de continuar, Señor Como lo hemos hecho cada lunes, Señor Ahora a través del internet, a través de En línea, Señor A través de la tecnología Muchas gracias, te damos, Señor Por darnos la oportunidad de hacerlo De esta manera, Señor Y así llegar a nuestra iglesia A nuestros discípulos, Señor A nuestra iglesia A nuestros discípulos en otros lugares, Señor En el estado de Tennessee Fuera de Tennessee Otros estados Fuera del país, Señor En México, en Honduras En donde quiera que están los hermanos, Señor Esta noche conectados Padre Celestial Allá enviamos un saludo a ellos Señores, enviamos, Señor También tu bendición, Padre Celestial Enséñanos esta noche, Señor Que no de ninguna manera violentemos, Señor Tu palabra Que podamos enseñar, Señor De una manera sobria, Señor Tu palabra, Padre Celestial Y podamos entenderlo, Señor Te pedimos tu dirección En el nombre de Jesucristo, Señor Amén Muchas gracias, Señor Bueno Entonces, como yo les decía En el tiempo presente En este tiempo presente En el que estamos viviendo La dimensión del reino O el programa del reino Dios lo estableció En cuatro maneras O cuatro dimensiones Nosotros vemos cuatro niveles De autoridad Establecida Delegada por Dios La semana pasada Nosotros avanzamos A través de algunas de ellas Y quiero Quiero este Recapitular Con respecto a esto Quiero que quede bien entendido Lo que son estas cuatro dimensiones Ustedes pueden preguntar Si ustedes desean Este Tienen alguna pregunta Con respecto a esto Y la primera forma O la primera dimensión Del reino de Dios En el programa de Dios Es la dimensión Del gobierno Civil Gobierno Civil De esto hablamos La semana pasada Y yo quiero que vayamos A la Biblia Porque vamos a Tener que estar Utilizando la escritura Para poder entender Lo que Es esta Dimensión Esto sucede Dijimos la vez pasada Siguiendo Inmediatamente El rechazo Del Mesías El pueblo de Israel Rechazó Al Mesías Siguiendo El rechazo Del Mesías Por Israel Surge una nueva Forma de administración Teocrática Que fue Instituida Ok Una nueva forma De gobierno De Dios Del reino de Dios Que fue instituida En vez de Como en otras Dimensiones O nuestras En otras formas De reino Del reino de Dios Donde se Investía O se delegaba A una autoridad Un rey Vamos a pensar Un rey mundial ¿Verdad? Un rey O un emperador Mundial En este tiempo Es diferente Estamos En una Etapa Diferente En donde No está El emperador Romano ¿Verdad? Julio César O ninguno De los emperadores Romanos Gobernando Sobre todo el mundo O sobre las naciones No Tenemos La administración Del gobierno La administración Del reino Está Investida Sobre Sobre Diferentes Dimensiones Entonces Se llama Diferentes Administradores Del reino Y en cuatro Diferentes Dimensiones Es como funciona El civil El hogar El empleo Y la iglesia Cuatro dimensiones El civil El gobierno Civil La autoridad En el hogar O el gobierno En el hogar El empleo La relación Entre empleador ¿Creen ustedes Que los empleadores Tienen Autoridad Sobre nosotros? Si Si la tienen Y ahorita vamos a ver Conforme la escritura Que si la tienen Sobre nosotros Y después La iglesia Esas son las cuatro Dimensiones De autoridad Aquellos en autoridad En estos cuatro Ámbitos Que estoy mencionando Son en efecto Los administradores De Dios Dios los ha delegado Como administradores Ellos A ellos Les es dada La responsabilidad Como en otras Dimensiones Que hemos hablado En otras administraciones Les ha dado Se les ha dado La responsabilidad Número uno Para que Volvamos otra vez A entender esto De refrenar Ok Refrenar La ilegalidad Refrenar la ilegalidad Número uno Ok Para que Para que Está el policía Verdad Para que Están las autoridades Todo lo que Sea ilegal Ellos lo van A O sea Ilegal implica Contra la ley Verdad Un crimen Un delito Es ilegal Es contra La ley Los administradores Tienen la responsabilidad De refrenar La ilegalidad En las cuatro Dimensiones O los cuatro Ámbitos Que hemos Mencionado Número dos Traer Ok Traer Al hombre Y todas Las cosas Todas las cosas En sujeción En sujeción ¿A qué? Al reino Porque ellos Son administradores Del reino Los administradores Del reino Refrenan La ilegalidad Y traen En sujeción Al hombre Y a todas Las cosas ¿Respetamos Las autoridades? ¿Nos sujetamos A ellas? ¿Nos sometemos Verdad? ¿Por qué? Porque Dios Las ha Establecido Y sujetándonos El que se sujeta Al gobierno Que Dios Ha establecido Se sujeta A Dios Porque son Administradores De Dios Para esto Vamos a ver Lo que Es el gobierno Civil Primero Pablo Y Pedro El apóstol Pablo Y el apóstol Pedro Estipulan Este principio Universal En el que Todos los hombres Tienen que estar En sujeción A las autoridades Gubernamentales Vamos primero A Romanos 13 Del 1 al 7 Romanos 13 Del 1 al 7 Y usted lo puede Escribir Para como Como referencia Porque vamos a ver Aquí es el apóstol Pablo El que está Hablando En este caso En esta ocasión El apóstol Pablo Dice Sométase Toda persona A las autoridades Superiores 13 1 13 1 Si lo tiene Dice Porque no hay Autoridad Sino de parte De Dios De quien son Autoridades De parte de Dios Y lo dice Y las que hay Por Dios Han sido establecidas De modo que Quien se opone A la autoridad A lo establecido Por Dios Resiste Se da cuenta El que se revela La autoridad El que El que Comete actos De ilegalidad El que comete Delitos El que comete Crímenes Está resistiendo A A lo establecido Por Dios Y luego dice Y los que resisten Acarrean Condenación Para sí mismos Que significa Hay una Consecuencia Por Resistirse A la autoridad Y luego dice Porque los magistrados Los jueces No están Para infundir Temor al que Hace el bien Sino Al malo Quieres pues No temer La autoridad Haz lo bueno Y tendrás Alabanza De ella Porque es Servidor De Dios Para tu bien Pero si haces Lo malo Teme Porque no en vano Lleva la espada En este caso La pistola ¿Verdad? Pues si haces Lo malo Teme Porque no en vano Lleva la pistola Pues es que Servidor De Dios Fíjense lo que es Es un servidor De Dios Vengador Para castigar Al que hace Lo malo Por lo cual Es necesario Estarle sujetos No solamente Por razón Del castigo Sino también Por causa De la conciencia Pues Por esto Pagáis también Los tributos Porque son Servidores De Dios Que atienden Continuamente A esto mismo Pagad a todos Lo que debéis Al que impuesto Impuesto Al que respeto Respeto Al que honra Honra Romanos 13 1 Al 7 Está claro ¿Verdad? Ahora vamos a ver A Pedro Primera de Pedro Capítulo 2 Versículo 13 Al 14 Primera de Pedro Capítulo 2 Versículo 13 Al 14 Pedro dice esto Por causa Del Señor Nótese Ok Por causa Del Señor El Señor Viene predicando El reino De Dios Y él dice Por causa Del Señor Someteos A toda Institución Humana Ya sea Al rey Como a superior Ya sea A los gobernadores Que por él Enviados Para Castigo De los malhechores Que por él Son enviados Para castigo De los malhechores Y alabanza De los que hacen Bien Amén Entonces dijimos Una vez pasada Que la razón Por la que se ordena Obediencia Es porque Estas autoridades Son ministros De Dios Eso es lo que está diciendo No son ministros Del Evangelio No son predicadores Del Evangelio Son administradores De la autoridad Que Dios Ha delegado Entonces Son Administradores De la teocracia En esa Parte del reino A la cual A ellos Les ha sido asignado Entonces Es la responsabilidad De la autoridad civil Refrenar La ilegalidad Castigar A los que Son Hacedores De maldad ¿Verdad? Aquí podemos poner El inciso C Castigar ¿Dónde está? Castigar Inciso C Uy Me están fallando Mis plumones Inciso C Castigar A los Malhechores O hacedores De maldad Malhechores Amén Todo esto viene De Dios Todo esto es Autoridad de Dios Pero también Inciso D Recompensar Recompensar A los que hacen El bien ¿Verdad? Recompensar A aquellos que Obedecen La ley Así como Castigan A los Malhechores A los que Obedecen La ley Y Inciso E Ellos También Tienen La responsabilidad De ofrecer Una Atmosfera En la que Florezca La justicia Y que Los hombres Puedan vivir En paz Y sin Temor Ese es El Todos Cuando usted Oye una Protesta En el mundo Una Protesta Al gobierno Es porque En alguna Manera El gobierno Está fallando En ofrecer Esa Seguridad O garantizar Esa atmósfera De justicia De paz Y Donde no hay temor Que hay ahorita Hay temor Hay temor Muchos están Diciendo que esto Es por causa De De que El gobierno Ha planificado Todas estas cosas Bueno si lo ha hecho No sabemos Pero si lo están Haciendo Están Fallando A su Responsabilidad De atender De proveer A los ciudadanos Del reino Con una atmósfera Donde florezca La justicia La paz Y donde no haya temor Así que la autoridad De los gobernantes Civiles Es otro punto Importante Aún se extiende Hasta la aplicación De la sentencia De muerte Hasta ahí Tienen autoridad Por eso dice El apóstol Pablo Que No traen La espada En vano Y en este caso Aquí pues las armas Que usan las autoridades No las traen en vano Si las tienen que usar Las utilizan ¿Verdad? Eso tiene que ver Con La autoridad Que le es otorgada De parte de Dios A los administradores Del gobierno Civil Proveer a los hombres De Beneficios De bienestar Tienen que ser Recompensados A través de Ellos Se les recompensa A través de nuestros Impuestos ¿Verdad? Nosotros se nos hace El pagar tributo Acuérdense Jesús dijo Dada al César Lo que es del César Y está hablando Del tributo ¿Verdad? Que le vinieron a Preguntar al Señor ¿Es lícito Darle tributo Pagarle tributo Al César? Dijo ¿De quién es la imagen Que está en esta moneda? Dijo el Señor Y dijeron todos Del César Del emperador romano Pues denle a él Lo que es de él Lo que es de él Pues son los tributos Entonces deben ser Respetados Por la posición Que ellos sostentan Como administradores Del reino de Dios Debemos reconocerlos Como administradores Del reino De Dios Solo La segunda Etapa ¿Tienen preguntas aquí En esta parte De esta administración? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí verdad? Pues ¿Para qué le hacemos? ¿Para qué brincamos Si ahí estamos? ¿Sí o no? Pues ya que decimos ¿Verdad? Bueno Déjenme decirle Algo interesante Todo esto tiene Una aplicación Espiritual Muy hermosa En la que Vamos a Aterrizar En cuanto veamos Las cuatro formas O cuatro Ámbitos Dimensiones De El gobierno De Dios O el reino De Dios La segunda dimensión La primera dimensión Que dijimos Que es El gobierno Civil ¿Verdad? El gobierno Civil Ok El gobierno Dios delegó El gobierno Civil Para que ellos Fueran administradores Del programa Del reino En este tiempo Ok Segundo Tenemos El hogar El hogar La dimensión De autoridad En el hogar El reino De Dios Dijimos Dios No lo delegó A un individuo Sobre todas Sobre todas Las dimensiones Lo delegó A uno solo No A diferentes Administradores En diferentes Dimensiones Diferentes Ámbitos La segunda esfera De autoridad Es la esfera Del hogar Y Pablo También desarrolló Esta esfera En su epístola A la iglesia De los efesios Y es muy importante Porque siempre Cuando voy a casar Una familia O me imagino Que muchos Ministros Cuando van a Casar Una pareja Este Utilizamos Esta escritura De efesios Capítulo 5 Versículos 21 Al 33 Y yo quiero Que lo leamos Y lo Lo vamos a entender Un poquito Más amplio Esta noche Que como Lo hemos Utilizado Actualmente Dice El apóstol Pablo Efesios Capítulo 5 Versículos 21 Al 33 Aparte de sus Biblias Acuérdense que lo Tienen escrito Ahí en su libro Ok Y pueden hacer En sus libros Pueden hacer Notas Si ustedes quieren También Para que ustedes Este en algún Momento Las usen Como referencia Pablo dice Someteos Unos A otros En el temor De Dios Y si bien Lo está diciendo Apóstol Pablo Someteos Unos A otros En el temor De Dios Las casadas Versículo 21 Dice Las casadas Estén Sujetas A sus propios Maridos Como al Señor Porque el marido Es cabeza De la mujer Así como Cristo Es cabeza De la iglesia La cual Efesios 5 21 Al 33 Si Dice La cual Es su cuerpo Y él Es su Salvador Amén Voy a buscar Aquí Efesios En mi Biblia Ok Y entonces Dice El apóstol Pablo Así que Como la iglesia Está sujeta A Cristo Oiga Oiga Lo que Lo que está Diciendo Aquí La iglesia Está sujeta A Cristo Ok La verdadera Iglesia Está sujeta A Cristo Dice El apóstol Pablo Así También Las casadas Lo estén A sus maridos En todos Y dice El versículo 25 Maridos Amad A vuestras Mujeres Así como Cristo Amó A la iglesia Y se entregó A sí mismo Por ella Para santificarla Habiéndola Purificado En el lavamiento Del agua Por la palabra A fin De presentársela A sí mismo Una iglesia Gloriosa Que no tuviese Mancha Ni arruga Ni cosa Semejante Sino que Fuese santa Y sin mancha 28 Dice Así también Los maridos Deben amar A sus mujeres Como a sus mismos Cuerpos El que ama A su mujer A sí mismo Se ama Porque nadie Aborreció jamás A su propia carne Sino que la sustenta Y la cuida Como también Cristo a la iglesia Porque somos Miembros De su cuerpo De su carne Y de sus huesos Por esto Dejará el hombre A su padre Y a su madre Se unirá a su mujer Y los dos Serán una sola carne Grande es Este misterio Más yo digo Esto respecto De Cristo Y de la iglesia Por lo demás Cada uno De vosotros Ame también A su mujer Como a sí mismo Y la mujer Respete A su marido Esto es lo que Pablo dice Ahora vamos a ver A Pedro Antes de entrar En la explicación De esto Primera de Pedro Capítulo 3 Versículo 1 Al 7 Primera de Pedro Capítulo 3 Versículo 1 Al 7 Pedro dice Así mismo Vosotras Mujeres Primera de Pedro 3 De la 1 al 7 Estad sujetas A vuestros Maridos Para que también Los que creen Los que no creen A la palabra Sean ganados Sin palabra Por la conducta De sus esposas Tremendo ¿no? Versículo 2 Dice Considerando Vuestra conducta Casta Y respetuosa Vuestro atavío No sea el externo De peinados Ostentosos De adornos De oro De vestidos Lujosos Sino el interno El del corazón El de En el Incorruptible Ornato O adorno De un espíritu Afable Y apacible Que es de Grande estima Delante de Dios Porque así También Se ataviaban O se Se vestían Se Se Adornaban En otro Tiempo Aquellas Santas Mujeres Que esperaban En Dios Estando Sujetas A sus Maridos Como Sara Obedecía a Abraham Llamándole Señor De la cual Vosotras Habéis venido A ser hijas Oiga bien Si Hacéis El bien Sin temer Ninguna Amenaza Y luego Y luego el Versículo 7 Dice Vosotros Maridos Igualmente Vivid Con ella Sabiamente Dando Honor A la Mujer Como a Vaso Más Frágil Y como A coherederas De la Gracia De la Vida Para que Vuestras Oraciones No Tengan Estorbo So Pablo Y Pedro Dejan Claro Que la Responsabilidad De refrenar Lo que ya vimos Hace un momento La Ilegalidad En el hogar ¿Verdad? O sea El hogar Tiene que tener Una Administración Una Institución De principios Una institución De reglamentos De reglas Que todos Podamos Obedecer A los que Todos podamos Sujetarlos ¿Quién pone Estos principios? ¿De dónde Vienen Estos Principios De Dios Son Los principios De gobierno Del reino De Dios Y Dios Lo está Los está Dando Al hogar Para que Nuestros hijos Crezcan Obedeciendo Los principios Formándose A través De los Principios Y que Puedan Puedan Ser Ellos También Temerosos De Dios Dios Está Dando La Responsabilidad De la Administración Del reino En el Hogar Al esposo Eso es lo que Estamos viendo A las esposas Se les ordena Estar En sujeción A sus Esposos Porque Al sujetarse A sus Esposos Muestran Muestran Su Su Sujeción Al Señor De igual Manera La Responsabilidad De Reconocer La autoridad Y someterse Al gobierno De sus Padres Es puesta Sobre los Hijos Al Hacerlos Están Sujetando Al gobierno De Dios Dios Establece Esos Principios Que dice La escritura En los Diez Mandamientos Jesús Habló De ese Mandamiento También Cuando Dijo Que Debemos Honrar A nuestros Padres ¿Verdad? Honrad A vuestros Padres So Ese Es El Gobierno De Dios Pedro Menciona Como ejemplo Aún Mujeres De La antigüedad Sara Por ejemplo Dice De la que Todas las Mujeres Vinieron a Ser Hijas Interesante Porque Él dice Si Hacéis El Bien Versículo 6 Como Sara Obedecía A Abraham Llamándole Señor De la cual Vosotras Habéis Venido A ser Hijas Si Hacéis El Bien Sin Temer Ninguna Amenaza Habéis Venido A ser Hijas Si Hacéis El Bien Sin Temer Ninguna Menaza Es decir Que No Se Trata De Someter Escuchen Bien Hermanos Varones Los que No se Trata De Someter A Nadie Por La Fuerza Sino Que Ellos Mismos Así De La Misma Manera Como Nosotros Nos Sujetamos Por Nosotros Mimos Reconociendo El Reino De Dios Nosotros Mimos Nos Sujetamos Por Amor Al Señor Por Respeto Al Señor De la Misma Manera Nuestros Hijos Nuestra Esposa Se Sujeta A Nosotros Por Temor Al Señor Por Amor Al Señor Es importante Establecer Ese Principio Sos 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 Dada Eso Us Donde Dios Está Gobernando En Ese Hogar Dios Está Gobernando A través de sus principios que están siendo administrados por el esposo Por el administrador de la autoridad en el gobierno del hogar Este no es el gobierno civil, es el gobierno del hogar Así que el hogar para pronto o en corto se constituye ser una teocracia Teocracia significa, ok, vamos a poner esta palabra aquí Teocracia, está hablando de dos palabras que significan gobierno de Dios Teocracia, ok, eso es en el hogar estamos hablando de una forma De el reino de Dios en miniatura, ok, y eso es bien interesante Porque las relaciones en esa esfera Son designados de acuerdo a los principios de Dios en el matrimonio Por eso es que Pablo menciona, utiliza la analogía del matrimonio En Efesios capítulo 5, 21 a 33 Y estos principios no son principios nuevos No estamos reinventando la rueda No estamos estableciendo, Dios no está estableciendo principios nuevos Son principios que fueron establecidos desde el jardín del Edén Entonces, estos principios fueron establecidos para mostrar la relación que existía entre el creyente y Dios Dios está representado por el esposo Dios está representado por las autoridades, los administradores del reino, el gobierno civil Dios está representando a Cristo en el hogar Cristo es la cabeza Usted va a 1 Corintios, vaya a 1 Corintios capítulo 11 por favor 1 Corintios capítulo 11 Ahora, cuando hablamos de esto, de esta manera Yo sé que hay gente que inmediatamente va a decir Ah, están hablando de machismo Que no tiene nada que ver de machismo Estamos hablando de la dimensión del reino que Dios ha establecido desde el principio Mire lo que dice el capítulo 11 Desde el versículo 3 El apóstol Pablo dice Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón Y el varón es la cabeza de la mujer Y Dios que, la cabeza de Cristo 11.3 1 Corintios 11.3 ¿Verdad? El apóstol Pablo mencionando este mismo principio Entonces El esposo O padre de sus hijos Representa la autoridad Que pertenece a Cristo Y él Debe ejercitar Sus responsabilidades De tal manera Que refleje el amor Y el cuidado que Cristo ejercita Sobre su iglesia Que son el cuerpo de Cristo El padre O el esposo Debe de administrar Los principios Aplicar Las ¿Cómo se dice? Las pautas La meta que tiene que lograr El administrador del reino Refrenar la ilegalidad En el hogar Proveer Una atmósfera Donde reina la justicia Florezca la justicia En el hogar El amor La paz Queremos un hogar con paz ¿Verdad? A veces Es lo que menos hay en el hogar La gente piensa diferente Pero le toca al Administrador del reino Su esposo Eso es lo lindo Que yo quiero Que los hermanos Entiendan Porque nos la pasamos Hablándoles a los varones Y usted es el jefe del hogar Y usted es la cabeza del hogar Y usted es esto Usted es la autoridad Y usted Tiene que tomar su posición Y que Dios quiere Que usted agarre su posición Y tratamos de animarlo Para que ejerza Los principios Aplique Los principios Establezca los principios En su hogar Pero miren La escritura nos está diciendo Sobre todas las cosas Que el esposo El padre Es Un administrador Del reino de Dios Su hogar Representa el reino de Dios Amén Entonces Debe de ejercitar Sus responsabilidades Como administrador del reino De tal manera Que refleje el amor El cuidado El cariño Que Cristo ejercita Sobre los suyos Asimismo La esposa En este momento Representa Al creyente Y como el creyente Está debidamente sujeto A la autoridad de Cristo O sea Lo sacamos del contexto Porque el hogar Es una dimensión Que Se aplica Tan Bonito A las diferentes Dimensiones Del reino de Dios En el creyente La manera de creer En la iglesia La manera de Adorar a Dios La manera de servir a Dios La esposa Está representando Pablo está usando A Efesios La Analogía Del matrimonio En donde El esposo Está representando A Cristo Y la mujer Está representando A la iglesia Y entonces Si hablamos De la iglesia Estamos hablando Del cuerpo De creyentes Su esposa Representa Al creyente Y como el creyente Está debidamente Sujeto A la autoridad De Cristo Así la esposa Está debidamente Sujeta A la autoridad De su esposo Así como ella Representa Su relación Por sujeción A su esposo El creyente También Está representando Su relación Por sujeción A Cristo De que manera La esposa Se sujeta A su esposo De que manera El creyente Se sujeta A Cristo So un hogar No es un hogar De creyentes Porque todos En ese hogar Se dicen Creyentes O dicen Que son Creyentes Un hogar No puede Considerarse Un hogar De creyentes Y un modelo De la teocracia A menos Que aquellos En el hogar Estén Debidamente Relacionados El uno Con el otro De acuerdo A los principios Del matrimonio Establecidos Por Dios O sea La legalidad Del matrimonio En el hogar Está representando La teocracia El gobierno De Dios En el hogar Y todos Los que son Parte De la familia Están debidamente Sujetos A ese A esa teocracia A ese gobierno De Dios Todos Cuando hay Principios O leyes También hay Un sistema De corrección También hay O existe Un sistema De disciplina También hay Un sistema De formación Porque al aplicar Todos estos Principios En cualquiera De las dimensiones Que vamos a mencionar Es necesario Que existan Esos principios De Gobierno De ley Sistema De corrección Sistema De disciplina Que al final De cuentas Producen Una formación En aquellos A los que se aplican Esos principios ¿Verdad? Su hijo Se revela En alguna manera ¿Qué hace? Bueno Hay un sistema De corrección Hay que aplicar Ciertos principios De disciplina ¿Verdad? Así como el policía No trae La pistola En vano O no trae La espada En vano Como dice El apóstol Pablo También Los papás No traen La vara En vano El cinturón En vano ¿Verdad? Debemos de corregir La ilegalidad Refrenar Eso es muy importante Muy interesante Porque en todas las áreas Existen esos principios En todas las dimensiones Existen esos principios Entonces Pedro Señala Que uno de los resultados Prácticos De esta relación Será Que un esposo Incrédulo Dice bien Un esposo Incrédulo Podrá ser traído Al Señor Por la sumisión De bondad Benigna De su esposa A la autoridad De él Sin palabra Ganado Sin palabra Por el ejemplo De ella Él es el administrador Del reino Y Cuando Dios Confronta A una persona A un administrador Por su manera Inadecuada De aplicar Los principios Es vergonzoso Y nadie Ningún administrador Quiere ser Exhibido Expuesto A la Corrección Imagínese Delante De sus Imagínese Que viene Alguien A su hogar Y usted tiene A sus hijos Tiene a su esposa Ahí Y viene alguien Y viene Y le corrige Ahí Tú estás mal Tú estás haciendo mal Delante de todos Se siente Uno feo No Me está exhibiendo Delante de mis hijos Delante de mi esposa Eso que andas haciendo No está correcto Delante de tus hijos Bueno Hasta cierto punto Nuestros hijos Y nuestra esposa En cierto momento También Nos exhiben Si no somos Administradores Justos Benignos Entonces Es Crucial Reconocer Debe de Se llenan De amargura Por ser Injusto Pero El hijo Que sabe Que la debe En una ocasión Yo recuerdo Que uno De mis hijos Hizo algo Que no tenía Que hacer Y entonces Se fue a la casa Y le dije Vete Y ahorita llego allá Se fue a la casa Lo mandé a la casa Cuando llegué Ya me estaba esperando Me dijo Papi Se la dejo Me la gané Papi Casi me daba La vara Tenga papi Deme O sea Cuando es justo Es justo Dije Tienes razón hijo ¿Cuántos quieres Que te dé? Deme tres papi Ah que bueno Pues yo te iba a dar Dos pero No papi Deme dos Me dice No tú pediste tres Y el cliente Lo que pida Ahí te va Sí Los hijos Son así ¿Verdad? Son cosas Que quedan En la memoria Ahí En las memorias Del hogar Como uno Tiene muchas veces Que tratar Con Con nuestros hijos Entonces es crucial Reconocer Que la esposa No fue sujeta Escuche bien No fue sujeta A la autoridad De su esposo Como un castigo Impuesto A Eva Por su rebelión Escuche bien Porque los esposos Son Por Eva Te voy a castigar Por Eva Dios te sujetó Por Eva No Dios no sujetó Escuche bien Esta delegación De reino Es necesario Es necesario Que exista Dios no sujetó A la mujer A su esposo Por castigo No En vez Se hizo Como una Esta sujeción Se hizo Como una Protección Para ella Sujetar Dios sujetar Ponemos un principio De sujeción De la esposa A su esposo Es porque Dios Está pensando En que el esposo Debe de protegerla Debe de cuidarla Debe de asistirla Debe de atenderla Si ella se sujeta Bajo la cobertura Bajo la protección De su esposo De la autoridad De su esposo La mujer fue aliviada De la responsabilidad De tomar decisiones Esa responsabilidad Fue puesta Sobre su esposo Su responsabilidad Es sujetarse A su esposo Para que su esposo La proteja Y la supervise En este arreglo La responsabilidad Más difícil Es dada Al esposo Yo sé que A veces A veces Las mujeres Quisieran Tener esta responsabilidad Pero no les fue Dada a ellas Le fue dada A su esposo A él se le ordena Amar a su esposa Como Cristo También amó A su iglesia Y como tal Tiene el deber De cuidarla Y sustentarla O sea Dios no Sujetó Al esposo A la esposa Porque si hubiese Sido así Entonces ella Tendría que cuidarnos Y sustentarnos Entiende Y es el revés El esposo Tiene la responsabilidad De sustentar el hogar Y Como tal Tiene el deber De sustentarla Como se sustenta Él a sí mismo Y Pablo Dice En el versículo 30 Efesios 5 30 Fíjense bien Aquí quiero tocar Esos puntos Efesios 5 30 Dice Como también Cristo A la iglesia Porque somos Miembros De su cuerpo De su carne Y de sus huesos Debe de sustentarla Debe de cuidarla Como Cristo Lo hace Con la iglesia Y dice Porque Somos Miembros De su cuerpo O sea Del cuerpo De Cristo Somos Miembros De su carne Y somos Miembros De sus huesos Ahora mire Esto Que el apóstol Pablo Habla Como también Cristo Cuida Sustenta A la iglesia Pablo Tiene Tiene Una razón Al usar Esta analogía Del matrimonio En respecto A la unión Mística De Cristo Y la iglesia Esto es el punto Más importante En el que Aplicamos Todo lo que Vamos a ver De las cuatro dimensiones Porque Existe una Relación Importante Entre la unión De Cristo Y la iglesia Y la iglesia Y Pablo Está usando Esta analogía De la unión Del esposo Y la esposa La unión De relación Entre el esposo Y la esposa Y podemos Decir Que Esta unión De Cristo Y la iglesia Está revelando Un aspecto Importante Del reino De Dios Y quiero Que ustedes Lo entiendan El Propósito De Dios Desde el Principio Cuando creó Al hombre Desde que Lo tenía En la mente Fue Tener Esta Unión De relación Con él Y no Lo vemos Llevado a cabo En ninguna De las Administraciones Del reino Comenzando Desde Adán La escritura Dice que Adán Tenía Largas Caminatas Con Dios Por el huerto Gozaban De una Unión De una Relación En el huerto Adán y Eva Y Hemos visto Hombres Que han Llegado A ese Nivel De unión De relación Ese Ese principio De unión De relación Como por ejemplo La escritura Habla de Enoch Enoch Que Caminó Con Dios ¿Verdad? Y caminó Con Dios Y Dios Se lo llevó ¿Verdad? ¿Por qué dice Hebreos Que se lo llevó? Porque caminó Con Dios Vaya Hebreos Por favor Capítulo 11 Hebreos Capítulo 11 ¿Ya lo Tiene? Esto no está En su estudio Pero Yo quiero Que usted Lo vea Versículo 5 Dice bien Por la fe Enoch Fue Traspuesto Para no Ver muerte Y no Fue Hallado Porque Lo Traspuso Dios Hebreos 11 5 Le Ayude Por ahí A la Mana ¿Ya lo Encontraste? Dice Por la fe Enoch Fue Traspuesto Para no Ver muerte Traspuesto Significa Que Fue Trasladado ¿Verdad? Vivo Dios Se lo Llevó Vivo Y Dice Porque Lo Traspuso Dios Y Antes Que Fuese Traspuesto Tuvo Testimonio De Haber Agradado A Dios Ahora Si usted Va Génesis Para Que Veamos Porque El Escritor De Los Hebreos Está Citando Este Evento De A Enoch Y en Génesis Capítulo 5 Versículos 21 Amén Dice Vivió Enoch 75 Años 60 Perdón 65 Años Y Engendró 60 65 Años Y Engendró A Matusalén Y Luego 22 Dice Y Caminó Enoch Con Dios Después Que Engendró A Matusalén 300 Años Y Engendró Hijos E Hijas 23 Y Fueron Todos Los Días Enoch 365 Años 24 Caminó Pues Enoch Con Dios Y Desapareció Porque Le llevó Dios Se lo llevó Vivo Pero Hebreos 11 5 Dice Que Antes De ser Traspuesto Antes De llevárselo Que dice Dio Testimonio De haber Agradado A Dios Es decir Enoch Hablando De Personajes Que Tuvieron Ese Esa Unión De relación Con Dios Enoch Es uno De ellos Y Dice La Biblia Que Dios Se lo llevó ¿Por qué? Porque Caminó Con él ¿Verdad? Se lo llevó Porque Caminó Con él Se lo llevó Porque tuvo Esa Unión De relación Con él Ahora Pablo Está utilizando Esa Analogía Del matrimonio En el que Dice Pablo Si ustedes Ven El versículo 30 Otra vez Capítulo 5 Versículo 30 Como también Cristo a la iglesia Dice Porque somos Miembros De su cuerpo De su carne Y de sus huesos Es decir Hay una Unión Entre Cristo Y la iglesia En la que dice Que la iglesia Es su cuerpo Pablo dice Somos Es decir Los creyentes Somos Miembros De su cuerpo Los creyentes Somos Miembros De su carne Los creyentes Somos Miembros De sus huesos Y con respecto A esto Si usted lee El versículo 31 Capítulo 5 Versículo 31 De Efesios Pablo está diciendo Por esto Dejará El hombre A su padre Y a su madre Y se unirá A su mujer Y los dos Serán una Sola Carne Está hablando De este principio De unión De relación El esposo Y la esposa Representan Esa unión Mística De Cristo Y la iglesia En la que El esposo Dice El hombre Dejará A su padre Y a su madre Y se unirá A su mujer Y los dos Serán una Sola Carne Esa es la clase De relación Que hay en el Matrimonio Ahora Hoy en día Ese es el aspecto Importante Con respecto A La presente Forma De reino Representada En el gobierno Del hogar La dimensión Del hogar En la que Se presenta La idea Perfecta En este Tiempo De la gracia Que es una Extensión Vamos a poner Del reino De Dios Suspendido Por causa De El rechazo De Israel Del mesías Se abre Esta Puerta De oportunidad A la iglesia Compuesta De judíos Y de gentiles En la que Se desarrolla La idea Perfecta Del reino En la cual El rey Sujeta Todas Las cosas A su Reino Y la Esposa Representando Los súbditos Del reino Ella Ama Respeta Y se sujeta A su esposo En otras Palabras Las esposas Entienden Que su hogar Es esa idea De reino Es esa Forma De reino Representa Su hogar Representa El reino De Dios En el que Se sujeta A su esposo Como si se sujetara A Cristo Si me estoy Explicando Entonces Sujetándose A él Voluntariamente No porque Tiene temor De él No porque El marido La amenaza No porque El marido Es un ogro Sino porque El marido La ama Y porque El marido Es un administrador Justo De su hogar Ella se sujeta Voluntariamente A él Por su devoción Y su amor A él Y es lo mismo Que se sujetara A Cristo Mismo Hoy en día Yo sé que Vemos Que el matrimonio No es necesariamente Lo que Dios Intentó Que fuera Desde el principio Nosotros Vemos El ataque Que el enemigo Ha hecho A la familia Al hogar Al matrimonio En la administración Del presidente Obama El tipo Que fue Un administrador De Dios Enmendando Los principios Del matrimonio Establecidos En la constitución Haciendo del matrimonio Una aberración A través A través De los matrimonios Homosexuales Nosotros Vemos todo eso Como un ataque De Dios Del enemigo Al reino De Dios Porque la familia Fue establecida Por Dios El matrimonio Fue establecido Por Dios Y los administradores Del reino Corruptos Que no se sujetan A los principios Del reino Y que no entienden Esto Se dejan Arrastrar Injustamente Y someten Y extravían A los ciudadanos Del reino Así que Todos los principios Que ajustan El orden Correcto Del matrimonio Yo creo que piense Esa idea El orden Correcto Del matrimonio El orden Correcto De la familia Todos los principios Que ajustan El orden Correcto De la familia Para que funcione Correctamente Fueron Destituidos De su posición Por la sociedad Actual En la que Vivimos Por eso Vemos Familias Desintegradas Hijos Sin padres Matrimonios Divorciados Destruidos Y el matrimonio Es un caos Hoy en día Siendo el matrimonio Un caos Toda la familia Es un caos Se destruyen Matrimonios Se destruyen Los hijos Se destruyen Los hijos Y los hijos Reproducen Eso Por ignorancia A esto Los hijos Entran dentro De una cultura Maligna Que es Antirreino Antiprograma Del reino Y se rebelan Contra Dios Y reproducen A sí mismos Matrimonios Disfuncionales Y tienen Familias Disfuncionales Es la moda Es la moda Hoy en día Comienza Por Faltar El respeto A los principios De matrimonio Hoy en día En la sociedad Actual En la que vivimos Un 80% De la sociedad Viven En unión Libre No se casan No creen En el matrimonio Eso es Contra Contra los principios De Dios Es violentar Los principios De Dios Pero esa es La sociedad En la que Vivimos Han despedazado El matrimonio Desde la Casa Blanca Hasta todas Las casas De la tierra Y la pregunta Es por qué ¿De dónde Viene todo esto? Porque es un Ataque Del enemigo Hacia el reino De Dios Y la iglesia Ha caído En eso también Y me atrevo A decir Que hay gente Hay pastores Hay ministros Que creen Que la unión Libre Está bien Las iglesias Están compuestas De familias Y si nosotros No predicamos Y enseñamos Los principios Del reino A los hogares Que son parte De nuestras iglesias Ellos son presas También De la cultura De Del mundo Que es Antifamilia Antimatrimonio Entonces Si el diablo Destruye el hogar El rey Se queda Sin súbditos Cristo ¿No? O sea La forma De reino Representada Por el hogar Falla Y los hijos Para reproducir La misma forma De reino Fracasada Y el Misterio De todo esto Está En el Mandato Que Dios Establece Otra vez Como principio De esta unión Entre rey Y súbditos Por esto Dejará el hombre A su padre Y a su madre Y se unirá A su mujer Y los dos Serán una sola Carne Principio De unión De relación Este principio O este aspecto Del reino Está en La iglesia En la unión Mística de Cristo Con el cuerpo Con la iglesia Existe una Separación Existe un Desprendimiento Lo que estaba Mencionando Pablo aquí Entre el hombre Su padre Y su madre Para unirse A su mujer La frase Y los dos Serán una sola Carne Es precisamente La sustancia Que produce La idea Perfecta Del reino De Dios Serán una sola Carne Yo sé que Ninguno de nosotros Cuando nos casamos Nos dijeron Vas a hacer una sola Carne con tu esposa Y si nos lo dijeron Probablemente Ni el que nos lo dijo Lo entendió Menos nosotros Una sola carne ¿De qué se trata eso? Esto habla De la naturaleza De Dios Que es un Dios Trino Entiende Y la gente dice Pero como puede ser El uno Y tres Explíqueme Como puede ser El esposo Uno O pueden ser Dos Y uno A la vez ¿Me entienden Lo que le digo? Pues si Como somos Una sola carne Y somos dos Está hablando De El principio De unión De relación De qué manera Somos uno En nuestra relación Esposo y esposa Eso es Hermoso hermano La Porque eso es precisamente Para lo que Dios Nos creó Dios nos Creó Para este Principio De unión De relación Y es la clase De relación Que Dios Quiere tener Con el ser humano El versículo 32 De Efesios 5 Termina diciendo Grande es este Misterio Es que es un Misterio Pero dice Mas yo digo Esto respecto De Cristo Y la iglesia Lo que Pablo Dice aquí Es que Todo esto Que él ha explicado En Efesios 5 Usando la Analogía del matrimonio La unión De relación Entre hombre Y su esposa Se refiere Explícitamente A la unión De relación Entre Cristo Y la iglesia El matrimonio El hogar Es la idea Perfecta De esa unión Porque nosotros No podemos Tener esa clase De unión Aquí Con el gobierno Con los administradores De gobierno Civil Tampoco podemos Tener eso Con el empleado O con el empleador Que vamos a ir Ahí ese momento Ahora Pero si lo podemos Tener El esposo Con la esposa De la manera Como Cristo Lo tiene Con la iglesia So vamos Al tercer punto El empleador Y su empleado Es el tercer Ámbito De la Forma de reino En la cual La Ilegalidad También Podría abundar Y en la cual Dios Asignó Una autoridad Administrativa En esta Esfera del empleo Pablo Por ejemplo Y Pedro También De la misma Manera Como tratan En las otras Dos Dimensiones Tratan Con este tema En sus cartas Efesios Capítulo 6 Efesios Capítulo 6 Versículo 5 Al 9 Dice Efesios 6 5 Al 9 Siervos O sea Empleadores No perdón Empleados Siervos O esclavos Obedeced A vuestros Amos Terrenales Con temor Y temblor Con sencillez De vuestro corazón Como A Cristo Se da cuenta Hay que servir Como a Cristo Al patrón Como a Cristo Quien De nosotros Mira O quien De los Creyentes Vamos a pensar Porque esto es A la iglesia ¿Verdad? Quien de los creyentes Mira sus patrones Como a Cristo ¿Verdad? Pero estas son Las cláusulas Que Dios establece En la dimensión De reino Y luego dice No sirviendo Al ojo Como a los que quieren Agradar a los hombres Sino como siervos De Cristo Es decir No se trata De agradarlos Ahí estamos Si usted trata De agradar Al hombre Lo va a agradar Únicamente Cuando le conviene Hay quienes Procuran Una relación Con sus patrones Solamente por conveniencia Tratando de agradarlos A ellos Por eso dice No sirviendo Al ojo Sino como Siervos De Cristo No está hablando De nosotros Como siervos Nosotros de Cristo Sino como ellos Siervos de Cristo Y debemos De hacerlo Con Dice De corazón Haciendo la voluntad De Dios Sirviendo De buena voluntad Como al Señor Y no a los hombres Sabiendo que el bien Que cada uno Hiciere Ese recibirá Del Señor Sea libre Sea siervo O sea libre O sea Sea un trabajador Libre O sea un esclavo Estamos hablando De tiempos Cuando había esclavitud Y luego dice A los Amos Verdad A los empleadores Y vosotros Amos Haced con ellos Lo mismo Dejando las amenazas Sabiendo que el Señor De ellos Y vuestro Está en los cielos O sea Ellos Como administradores Del reino Deben de tratar A sus empleadores Como si Lo estuviera Haciendo Cristo Con ellos O sea Con la justicia El amor El amor Y el cuidado Que Cristo Tiene de sus Súbditos Los patrones Deben de administrar Con justicia A sus A sus empleados Y luego dice Sabiendo que el Señor De ellos Y vuestro Está en los cielos Y que para él Para Dios No hay Acepción De personas ¿Cómo debe ser El administrador El amor? Sin acepción De personas Tratar a todos Con igualdad Ahora vaya a ver A Pedro Capítulo 2 Primera de Pedro 2 Versículo 18 Al 23 Y esta es La dimensión De Empleadores Y empleados Empleadores y empleados Ok Y Pedro dice así Criados Como si fueran Ciervos Otra vez Estad sujetos Con todo respeto A vuestros Amos No solamente A los buenos Y afables Oiga Sino también A los difíciles De soportar Porque hay patrones Son difíciles De soportar Pero dice Porque esto Merece Aprobación Si alguno A causa De la conciencia Delante de Dios Sufre molestias Padeciendo injustamente Dice Pues Que gloria es Si pecando Sois abofeteados Y lo soportáis Es decir Si se lo merecen No Mas si haciendo Lo bueno Sufrís Y lo soportáis Esto ciertamente Es aprobado Delante de Dios Pues para esto Fuisteis llamados Porque también Cristo padeció Por nosotros Dejándonos Ejemplo Para que sigáis Sus pisadas El cual No hizo Pecado Ni se halló Engaño En su boca Quien cuando Padecía No amenazaba Sino encomendaba La causa Al que juzga Justamente Estoy poniendo A Cristo Como ejemplo Él como Alguien que Padeció Pero que en vez De reclamar Su derecho Porque la gente Dice Ah Siempre reclamando Nuestros derechos ¿Verdad? Pero él Que estaba siendo Injustamente Injuriado Perseguido Sin embargo Él no Dice aquí No Amenazaba Ni se quejaba Sino Encomendaba La causa Al que juzga Justamente Amén Los apóstoles Aquí Pablo y Pedro Ordenaron A los esclavos Y a los empleados A reconocer Y someterse A la autoridad De sus amos O sus empleados ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios Otorgó Responsabilidad Administrativa En forma De teocracia A esa dimensión A ese ámbito A los empleadores La sumisión Que es dada Por el empleado A su empleador Es la misma Sumisión Que se espera Que Se ofrezca A Cristo Es la misma Y al someterse Al administrador De Cristo El empleado Se está Sometiendo A Cristo Mismo Consecuentemente Cualquier servicio Que el empleado Rinde a su empleador Es visto Como un servicio Rendido a Cristo Así es lo que Como lo están Presentando Pablo y Pedro Por supuesto Que un empleador Es responsable De tratar A sus empleados Como Cristo Lo haría con ellos Y de hecho Se les recuerda Que ellos mismos Son siervos Del maestro Que está en el cielo Del amo Que está en el cielo De modo que Son representantes De Cristo En esta dimensión En este ámbito Son Administradores Teocráticos También En este aspecto También la relación De responsabilidad Que existe Entre empleador Y empleado Representa Nuestras responsabilidades Y tareas Como obreros Del reino Esto es importante Nuestras responsabilidades Y tareas Como obreros Del reino O sea Servimos A un empleador Servimos A un amo Cumpliendo Responsabilidades Y tareas Pero también Se nos Recuerda Que estas Responsabilidades Y tareas También Representan Nuestras responsabilidades Y nuestras tareas Como obreros Del reino Y esto es En relación O respecto A nuestra relación Con el rey Tenemos responsabilidades Y tareas Con el rey También O no Como miembros Del reino De Dios Tenemos responsabilidades Tenemos tareas Con el rey La gente piensa Que en el reino De Dios No tenemos Responsabilidades La gente piensa Tiene una idea Equivocada Con respecto A lo que es El reino De Dios Piénselo bien ¿Cómo funciona Un hogar En el que Los hijos No reciben Responsabilidades ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona Un hogar O una relación En la que Los miembros No tienen Responsabilidades No hemos oído Hablar De esposos Irresponsables Que no suplen Donde la esposa Tiene que ir A buscar Provisión Y a él No le importa Se la pasa Echado Mirando Fútbol Y sabiendo Que no es Proveedor De su familia Exige Que hay De comer Vieja Pues no me has Dado gasto Eso es por Ay ¿Cómo funciona Una relación Sin responsabilidades? Se casa Una Una mujer Con un hombre Irresponsable Sabiendo Sabiendo Que es Un hombre Irresponsable Probablemente Si hay Muchas Bien Inteligentes ¿Verdad? Que saben Que el marido Es irresponsable Y se casan Con él ¿Verdad? Pero ¿Cuál es El resultado De eso? O sea Este principio Nos enseña Que Cuando Nosotros Entramos En una Relación De reino Con el reino Porque acuérdese La entrada Al cielo Es A través De la entrada Al reino ¿Verdad? La salvación Es a través De la entrada Al reino Entramos Al reino De Dios Por medio De la salvación En Cristo Jesús Y aquí Entramos Al reino Es la pregunta Para cruzarnos Del brazo Y sentarnos En el reino Un reino Tiene obreros Los súbditos Del reino Son obreros ¿Quieren ver Una Una ilustración De ello? ¿Ustedes Conocen El reino Animal? ¿Ustedes Ven por ejemplo Como Las abejas Funcionan? ¿Quiénes Son Los que no Trabajan En las abejas En el reino De las abejas? Los zánganos Sí Así se llaman Los zánganos Así se le llama Son Abejas Machos Que para Lo único Que sirven Es para Embarazar A la Abeja A la reina Es para Lo único Que sirven Los zánganos Estos Y crecen Demasiado Porque lo único Que hacen Es Comer ¿Verdad? Entonces No funciona Una relación Así ¿Eh? Son irresponsables Los zánganos ¿Verdad? No funciona Una 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 relación No funciona Un reino El hogar No funciona Sin tareas Irresponsables Porque es importante Que en el hogar Se le dé Responsabilidades A los hijos Yo he ido A hogares Donde La mamá Limpia El cuarto De sus hijos De sus hijas Les levantan Los calzones Los calcetines Les hacen Las camas Les lavan Las cobijas Les lavan Las sábanas Les perfuman Porque huele A patas El cuarto Les hacen De comer O sea Les hacen Todo A los hijos Los hijos ¿Qué hacen? Nada No saben Mover Un dedo No saben No aprenden Ni un oficio No cortan La yarda No lavan El carro Ellos lo ensucian Pero no lo limpian Ensucian la casa Pero no la limpian Y los padres No les dan Tareas Ni responsabilidades ¿Creen que funciona? Eso es una Ilegalidad Es una Ilegalidad Y esas cosas No funcionan Estos modelos Nos enseñan Mi hermano Que estos Principios En nuestro hogar Son los principios También del reino De los cielos En el reino De los cielos No hay zánganos Hay obreros Trabajadores Del reino Tienen tareas Y tienen responsabilidades ¿Tiene sentido O no tiene sentido? ¿Verdad? En el reino De Dios Entramos en una Relación Con el rey En la que Desarrollamos Responsabilidades Y tareas Del reino Desde ya En esta Dispensación Del reino En esta Forma Del reino Presente Tenemos tareas Y responsabilidades Como hijos de Dios Nada de venirse A sentar A la iglesia Solamente Aún ahora Que no podemos Venir aquí Tenemos responsabilidades Que hacer Como miembros Del reino De Dios Los que somos Miembros Del reino De Dios ¿Me entienden? Y hay pastores Que no le asignan Tareas A los miembros De su iglesia Ni responsabilidades Y hacen De ellos Esa clase De hijos Que en el hogar El padre Les hace todo ¿Me entienden? Y aquí En las iglesias Es como Los miembros De las iglesias Son como pajaritos Que están esperando A ver a qué horas Vienen Y les avientan La lombriz En el pico Nada más Es todo Y no quieren hacer Nada para el rey No quieren hacer Nada para el reino Y yo no soy el rey El rey Es aquel Nosotros los pastores Somos administradores Del reino También ¿Si me entienden? Pero tenemos que delegar A las ovejas El trabajo Del reino ¿Tiene sentido O no tiene sentido? So Esa es la tercera La cuarta Es La iglesia Ok La cuarta dimensión En este tiempo Es la iglesia La iglesia No la religión La religión No es parte del reino Ok Ninguna Religión Establecida Constituida Ninguna religión Es parte del reino La iglesia Del Señor Jesucristo El evangelio Del Señor Jesucristo El reino De Dios Está representado Por la iglesia También Es la cuarta Dimensión Del reino De Dios En este Tiempo Actual Y también En esta Dimensión Puede ocurrir La ilegalidad ¿Entiende? Primero de Pedro Capítulo 5 Vamos a ver ¿Qué dice Pedro? Primero de Pedro Capítulo 5 Del 1 al 7 ¿Ya lo tiene? Dice así Ruego a los ancianos Que están entre vosotros Yo anciano También con ellos Ahora la palabra Anciano aquí Se refiere a pastor ¿Ok? Primero de Pedro 5 Del 1 al 7 Primero de Pedro 5 Del 1 al 7 Dice Ruego a los ancianos Ruego a los ancianos Que están entre vosotros Yo anciano También con ellos Y testigo De los padecimientos De Cristo Que soy también Participante De la gloria Que sea revelada Dice Apacentad la grey De Dios Que está entre vosotros Cuidando de ella No por fuerza Sino voluntariamente No por ganancia Deshonesta Sino con ánimo Pronto No como teniendo Señoríos Sobre los que están A vuestro cuidado Sino siendo Ejemplos De la grey Y cuando aparezca El príncipe De los pastores Vosotros recibiréis La corona Incorruptible De gloria 5 Igualmente Jóvenes Estad sujeto A los ancianos Y todos sumisos Unos a otros Revestidos De humildad Porque Dios Resiste A los soberbios Y da gracia A los humildes 6 Humillaos Pues bajo la poderosa Mano de Dios Para que Él los exalte Cuando fuere tiempo 7 Echando toda Vuestra ansiedad Sobre Él Porque Él Tiene cuidado De vosotros ¿Entienden? ¿Qué es lo que está diciendo? Pedro Con esta esfera Los ancianos Que son los pastores Pedro se identifica A sí mismo Como uno De ellos Y si ellos son Cuidadores De la grey La grey se refiere Al cuerpo de creyentes A la iglesia Implicando Que los Ancianos O los pastores Son responsables De supervisar A la grey A través De refrenar La ilegalidad De la misma manera Como en los otros Los otros ámbitos Las otras dimensiones Y traer a aquellos En el rebaño A la sujeción De la autoridad De Jesucristo Eso le corresponde A los pastores Los pastores En ese particular Son Administradores Del reino De Dios Del reino espiritual Yo puedo decir Que esta es La esfera Más importante La dimensión Más importante Del reino De Dios Porque tiene Que ver Con ayudar A la gente Entrar En el reino De Dios A través De la predicación Del evangelio Es la responsabilidad De los pastores Alimentar El rebaño La palabra Alimentar Incluye El pensamiento De cuidar De cada De cada necesidad Espiritual Que las ovejas Puedan tener Para su crecimiento Ellos necesitan Alimentarles Darles De beber Dirigirles Guiarles Corregirles Y aún Disciplinarles Esas son las responsabilidades Que descansan Sobre aquellos Que son administradores En esta parte De la teocracia Cuatro dimensiones Del reino De modo que vemos Que al dividir La autoridad Entre el ámbito Civil El hogar El empleo Y la iglesia La administración De ella Es provista En todas Las esferas En las que vivimos La administración Del reino Está en todas Las esferas En las que vivimos Todas Siendo autoridades Delegadas Para ser Administradas Por los administradores De El reino El principio Es el mismo En cada esfera La sumisión A los administradores Es sumisión A Cristo mismo Y a través De este proceso Cristo está De hecho Administrando Está gobernando A través De sus representantes Delegados Para proveer Un reino En el cual La paz Prevalece Y la justicia Persiste En la cual La ilegalidad Es refrenada Y aquellos Viviendo en ese reino Pueden disfrutar De las bendiciones Del gobierno De Cristo Eso en las cuatro Dimensiones En el reino Cristo En este tiempo Presente El programa Del reino Gobierna A través De estas cuatro Dimensiones Del reino Y los creyentes Aprendemos a ser Sumisos Sujetos Humildes Al rey A través De sujetarnos En estas cuatro Diferentes Resumen Sumario Usted lo tiene En su libro Dios En previas Formas De administración Teocrática Ha centralizado La autoridad En un individuo O en un arreglo Como en gobierno Humano Sin embargo En la edad Presente Él ha dividido La autoridad En cuatro Dimensiones Diferentes De modo Que se limite El área Comprometida A cualquier Administrador En el reino La responsabilidad De aquellos Administradores Es la misma En cualquier Forma previa Para traer Aquellos Bajo su autoridad En sumisión A Dios Para mantener La ley Y el orden Proveer Una atmósfera En la cual Los hombres Puedan vivir En paz Porque ellos Están sujetos A la autoridad Humana Designada Y consecuentemente A la autoridad Divina La autoridad De Dios De modo Que concluimos Que la iglesia Es una parte De un reino Del Dios Del cielo La iglesia Es una parte De un reino Del Dios Del cielo Cayendo Cayendo En el periodo De su Interadvenimiento Y ahorita Voy a explicar Esto Porque Voy a borrar Esto La iglesia Entra Cuando Otra vez Hago esto Que hice La vez pasada Y algunos Ya conocen En la que La iglesia Es fundada Por Cristo Cristo es Crucificado La gente Rechaza Los judíos Rechazan A Cristo Como el Mesías Y entonces Cristo es Crucificado Y Jesús Asciende Al cielo Y cuando Él asciende Al cielo En el capítulo Dos de los Hechos El día Del Pentecostés El Espíritu Santo Viene Sobre la Iglesia Y E inaugura La iglesia So la iglesia Comienza Aquí Y termina Aquí En El Arrebatamiento Arrebatamiento De la Iglesia Ok Entonces Este periodo De aquí Aquí Se conoce Como el Inter Advenimiento O sea La venida De Cristo La segunda Venida De Cristo Cuando Cristo Viene Aquí Por su Iglesia Arrebata Arrebata Su Iglesia Luego Viene Un periodo Que le Llamamos La gran Tribulación De siete Años Ok Siete Años De gran Tribulación Gran Tribulación Ok Y entonces Cristo Viene Aquí Advenimiento O segunda Venida De Cristo Ok Segunda Venida De Cristo Y En su Segunda Venida Jesús Hace Un Juicio Ok Un juicio Y Del juicio Entramos En el Reino Milenial Es decir Mil años En el Reino De Cristo Ok El programa Del reino El reino De Dios Viene Desde Aquí Reino De Dios Prometido A los Judíos Es Suspendido Temporalmente Por el Rechazo De Cristo Que ellos Ellos Rechazaron A Cristo Entonces Aquí Se suspende El programa Del reino Aquí Cristo Es crucificado Y entonces En este Periodo Inter Advenimiento De Jesucristo Se funde La iglesia Y la iglesia Es desde Aquí Hasta aquí En más De dos mil Años Desde que Cristo fue Crucificado Y ascendió Al cielo Entonces La iglesia Es una Parte De un Reino Del Dios Del cielo Que cae En el Periodo Inter De su Inter Advenimiento Esto fue Un misterio No revelado En el Antiguo Testamento Pero que Fue Necesario Fue Necesario Que fuera De esta Manera Para Para Esto es Tremendo Para Incluir A los Gentiles En el Programa De reino De Dios En promesa A Abraham El pacto De Abraham Por eso Importante Los pactos Y vimos Los pactos Vamos a ver Después otra Vez En el Cual dijo Que en el Serían Benditas Todas Las Familias De la Tierra No solo Los judíos Sino Todas Las Familias De la Tierra Incluyendo Los Gentiles Fue Necesario Este Periodo En el Que Dios Forma Su Iglesia Y Trae A los Gentiles Para Ser Parte De La Iglesia Y Debido A Esto Dios Aplazó Sus Suspendió La Forma Del Reino Prometida En el Pacto Que Será Inaugurado El Pacto Que Será Inaugurado En la Aparición Segunda Venida Del Rey De Reyes Y Señores Señores En su Segunda Venida Eso Es Las Cuatro Administraciones De El Reino De Dios O Las Cuatro Dimensiones Del Reino De Dios Aquí Lo Que Acabamos De Ver Ok Tenemos 20 Minutos Para Tocar El Último Tema El Reino Eternal Tiene Preguntas Hasta Aquí Alguien Tiene Preguntas Hasta Aquí Veo Que Muchas Cosas Tienen Sentido Cuando Entendemos Esto O sea Entender Escuche Bien El Evangelio Requiere De Entender Quienes Somos Nosotros En El Reino De Dios Quien Es La Iglesia En El Programa Del Reino De Dios Quien Verdaderamente Es La Iglesia Aquí No Tiene Nada Que Ver Con Religiones Que La Religión De Esta La Religión Del Otra Y Que Todos Son Parte Del Reino De Dios No 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 Eso No Tiene Nada Que Ver La Religión No Tiene Nada Que Ver En El Reino De Dios La La Religión Es Solamente Y Lo Digo Públicamente Y Por Internet Para Los Que La Religión Es Un Entretenimiento Del Propósito Del Programa Del Reino Para Nosotros Para La Iglesia Para Los Creyentes Las Iglesias Han Caído En Esa Trampa Y Las Iglesias Proveen Aspectos De Religiosidad En Vez De Ofrecer La Realidad Del Reino De Dios Del Programa Del Reino De Dios A Los Creyentes Para Que Entiendan Cuál Es Su Rol Su Papel En El Reino De Dios El Tenemos Gente Que Se Dice Que Son Cristianos O Se Dicen Lo Que Se Quieran Decir Lo Que Se Quieran Llamar Pero Que No Entienden Ni Jota Lo Que Significa Ser Un Seguidor De Jesucristo Un Disípulo El Señor Jesucristo Solamente Saben Que Van A Su Iglesia Se Sientan Pagan Su Diezmo Y Se Van Vienen Otra Vez Y Escuchan Un Show O Que Se Yo Un Un Mensaje De Humanismo Un Mensaje De Este Motivación Motivación Para Que Si Lo Que Tenemos Que Enseñarles Es El Papel Que Jugamos Como Miembros Del Reino De Dios El Programa Que Tenemos Que Es El Programa De Dios Para Esta Etapa Esta Dimensión En La Que Estamos Viviendo No Estar Entreteniendo A La Gente Con Mentiras Y Estarlos Desviando Del Propósito De Dios A Través Del Evangelio De Las Personas Si El Evangelio Es Genuine En Vida De La Gente Entonces Ellos Son Miembros Y Juegan Ese Papel En Su Propósito Del Reino Eso Es Lo Importante De Otra Manera Estamos Desperdiciando El Tiempo De La Gente Y Los Estamos Perdiendo Están Perdidos Y Los Perdemos Más Porque En Vez De Predicarles La Realidad Les Andamos Predicando Mentiras Su Punto Número Trece Voy A Borrar El Punto Número Trece Puesto Que El Reino De Dios Comienza En La Eternidad Es Desde La Eternidad Desde La Eternidad Y Hasta La Eternidad El Último Punto Es El Reino Eternal Estamos Hablando El Reino De Dios Bueno El Reino Eternal Mientras Que El Énfasis Mayor En Las Epístolas Está En La Forma Presente Del Reino Es Es Aquí En Esta La Forma Presente En Este Periodo O Intervalo Entre La Ascensión De Jesucristo Y La Ascensión De La Iglesia Mientras Que Las Epístolas Ponen Su Mayor Énfasis En Esta Forma De Reino Hay Una Anticipación De La Fusión La Fusión De La Forma Presente Del Reino La Forma Presente Del Reino La Forma Presente Aquí Esta Es La Forma Presente La Forma Presente Del Reino Hay una Fusión Una Transición Una Fusión Se Se Intercala La Forma Presente Del Reino Con El Reino Davídico El Reino De Cristo Es El Reino Davídico El Reino Milenial Es El Reino Davídico O sea A David Se Le Prometió Que No Faltaría Rey En El Trono De Su Genealogía Entonces Cristo Se Comprueba Ser El Mesías Por Ser Un Descendiente De David Se Acuerdan Que Se Le Hijo Jesús Hijo De David Que El Mesías Es Hijo De David O sea No Es Hijo De Directamente De David ¿Verdad? Pero Viene De La Descendencia De David Entonces Hay Una Fusión Entre Esta Forma Presente Del Reino Al Reino De David El Reino Davídico Y Del Reino Davídico Al Reino Eterno Al Reino Eterno Sobre El Mesías Va Gobernar Por Designación Divina Es decir Cristo Es Designado El Rey Eterno Jesús Es El Rey Eterno Y Pablo Mira Esto En Primera De Corintios Capítulo 15 Versículos 27 Al 28 Primera Corintios 15 27 Al 28 Donde Al Final De Su Gobierno Davídico Aquí Al Final Después De Los Mil Años Cuando Todo Sea Traído En Sujeción Al Padre Todo Sea Traído En Sujeción Al Padre Voluntariamente O A Través Del Juicio Eso Dice Primera Corintios 15 27 28 Porque Todas Las Cosas Oiga Bien Porque Todas Las Cosas Las Sujetó Debajo Sus Pies Y Cuando Dice Que Todas Las Cosas Han Sido Sujetadas A Él Claramente Se Exceptúa Aquel Que Sujetó A Él Todas Las Cosas Ok Pero Luego Que Todas Las Cosas Le Estén Sujetas Entonces También El Hijo Mismo Se Sujetará Al Que Le Sujetó A Él Todas Las Cosas Para Que Dios Sea Todo En Todos Ponga Atención A Esa frase Para Que Dios Sea Todo En Todos Que Estamos Hablando Aquí Habla De Del Padre De Dios El Hijo Y Todos Todos Todas Las Cosas Son Sujetas A Cristo El Padre Sujetó Todas Las Cosas Al Hijo Pero Al Final Aquí Ok Aquí Pero Al Final Cristo Se Sujeta También Al Que Sujetó A Él Todas Las Cosas El Padre A Dios Si Entiende Cristo Mismo Se Sujeta Al Que Le Sujetó A Él Todas Las Cosas Quien Sujetó Todas Las Cosas El Padre Le Sujetó A Todas Las Cosas Pero Al Final Dos mil Años Cristo Mismo Se Sujeta Al Que Le Sujetó Todas Las Cosas Para Que El Padre Sea Todo En Todos Ojo A Esa Frase Que Él Sea Todo En Todos Ese Es Es El Principio De Unión De Relación Alguna Vez Usted Le Dicho A Dios Señor Tú Eres Todo Para Mí Qué Significa Eso Qué Es Lo Que Usted Está Tratando De Decir Realmente Que Dios Es Todo En Todos Estamos Diciendo Que Realmente Sobre Nosotros No Hay Nadie Más Estamos Diciendo Que Nosotros Tenemos Directamente Una Unión Y una Relación Con Él Directamente Con Él Donde No Existe Nadie Más Porque Él Es Todo Para Mí Todo Para Ti Estoy Hablando De Esta Unión De Relación De La Que Hablé A su Momento So El Padre Asignará El Gobierno Sobre El Reino Eterno Al Hijo Así Que Por Las Por Las Interminables Edades De La Eternidad La Pelea De Dios Por Gobernar Va A Terminar Desde El Principio De La Eternidad Dios Dios Creó Un Reino Para Gobernar Sobre Ese Reino Desde El Principio De Eternidad Y Hasta Esta Edad Presente Desde La Eternidad Hasta Esta Edad Presente Todavía Hay Quienes Desafían Su Derecho De Gobernar Pregunta ¿Tiene Dios Derecho De Gobernar? Él Él es Nuestro Criador Él Es Dios ¿Quién Puede Resistirse? La Única Razón Por La Que El Hombre Se Resiste Es Porque Dios Le Ha Permitido A Través De El Libre Albedrío Que Él Decida Sujetarse Voluntariamente A su Autoridad Y su Gobierno Pero el Hombre En vez De Hacerlo Esto Se Hace A través Del Ejercicio De Nuestro Amor Y Nuestra Voluntad A Dios Pero Cuando Nosotros Nos Resistimos Nos Revelamos Por Falta De Amor Y Nuestra Voluntad Se Revela A Dios Dios Permite Que Nosotros Lo Hagamos Pero Hay No Nos Damos Cuenta Que Existe La Consecuencia De Esa Rebelión Sobre Nosotros Falta De Amor Al Que Nos Creó Con Tanto Amor Y Al Que Nos Cuida Y Nos Sustenta Con Tanto Amor Aunque No Lo Sigamos Y Nos Provee Y Nos Permite Vivir En Su Reino Aun Cuando No Seamos Súbditos De Él Voluntariamente Nos Revelamos Es como El otro día estaba hablando con unos hermanos Aquellos que Hay un movimiento de gente En el mundo Que se revelan a la autoridad Ellos dicen No nosotros somos ciudadanos de la tierra Y no nos sujetamos a ninguna autoridad Ni a ningún reino Ni a ningún reino Ni a ningún juez Usted mira que van Se presentan a la corte Porque rompen la ley de alguna manera Violentan la ley No se sujetan a la ley Y lógicamente la ley pues Los lleva a la corte Y esta gente se paran allá Frente al juez Y son irrespetuosos Y le faltan al respeto al juez No respetan la autoridad Pero viven aquí Y comen aquí Y manejan Las carreteras Que son hechas con los impuestos de los ciudadanos Y reciben los beneficios De esta nación Pero no se quieren sujetar a nadie Y exigen Que se respete Su derecho De no Ser gobernados Un montón de gente así Pero esa es la misma imagen Del hombre Que se revela contra Dios Pero que recibe Todos los beneficios de Dios Si la lluvia llueve sobre de él El sol sale sobre de él Come lo que Dios produce En su tierra En su planeta Se alimenta De lo que Dios produce Es consumidor De todas las cosas Que Dios provee Para los hijos de Dios Aunque él no es un hijo de Dios Escuché una Ilustración de Un marranito Que se metió En el corral de las ovejas Y las ovejas Allá andaban pastando Y allá andaba el marranito Entre ellas pastando En el corral De las ovejas Y allá andaba Le echaban El alimento A las ovejas Y ahí va el marranito A comer el alimento De las ovejas Y le echaban agua fresca A las ovejas Y allá va Pero llegó el momento Cuando El dueño de las ovejas Las hizo Pasar por un Un carril Para que llegaran aquí Todas así en línea Por un carril Para que llegaran aquí A donde Les Trasquilaba la La lana ¿Verdad? Dicho eso de paso El trasquilar Si usted entiende Un poquito De ovejas De ganado El trasquilar A las ovejas De su De su lana No es solamente Para beneficio Del dueño De las ovejas Es para su propio Beneficio De la oveja ¿Por qué razón? Porque si no le corta La lana Se le agusana Y adquiere Enfermedades Este Se enferma Parásitos Entonces El Ovejero El dueño De las ovejas Sabe que tiene Que trasquilar Sus ovejas Para que no se Enfermen Sus ovejas Para que estén saludables Eso comenzó Ahí vienen las ovejas Una por una Y comenzó A trasquilar A las ovejas Y comenzó A trasquilar A las ovejas Hasta que le llegó El turno al marranito Llegó el marranito Por ahí Y cuando agarraron Al marranito Para meterle La tijera Para quitarle La lana Pues no tenía lana Y entonces Comenzó a pegar De gris ¿Sabe cómo gritan Los marranos? Y se hizo Pedazos El marranito Ahí Y ellos Tratando De agarrarlo Para Y dijo El ovejero Que raro Esta oveja No Tiene nada De lana Y cómo grita Y cómo grita ¿Verdad? Así Ay Los que resisten La autoridad Del rey Cómo gritan Y no produce Nada ¿Verdad? Pero El padre Asignará El gobierno Sobre el reino Eterno Al hijo Por las Interminables Edades De la eternidad La pelea De Dios Por gobernar Será reconocida Finalmente Todos Los súbditos Del reino Estarán Sujetos Sumisos A él Y todos Se unirán En adoración Con todas Sus criaturas Celestiales Ángeles Es el momento Perfecto De unión De relación En el que Todos Los súbditos Del reino Incluyendo Los súbditos Celestiales Estaremos Todos juntos En adoración Al único Y soberano Y solo soberano Por los siglos De los siglos Amén Esa es la eternidad Ese es el destino Del reino De Dios Destino De los súbditos El reino Desde la eternidad Porque empezamos Este estudio Desde la eternidad Los que vinieron Al primer estudio Desde la eternidad Y pasamos a través De las diferentes Formas De reino Las diferentes Formas de administración De reino Desde los ángeles En el cielo Que se revelaron ¿Verdad? En el cielo Y luego Desde el primer hombre Adán Que también Falló En su Administración Y luego A través De todas Las etapas Que pasaron Las diferentes Formas de reino Hasta Abraham De Abraham Al pueblo De Israel En el pacto Del programa Del reino Para el pueblo De Israel Y del pacto Con Israel A la iglesia La presente Forma de reino Y de esta Al reino Davidico Los mil años De Cristo Y de aquí La fusión Al reino Eterno En la eternidad Es el programa De Dios A través De las edades Amén Así que Son las Nueve de la noche Y vamos a Terminar Les voy a explicar Algo en su libro Ustedes tienen Este Al final Después de De ese Esa última parte El punto 13 Del reino Eternal Unas hojas Adjuntas Que incluí Explicando Lo que es El sacerdocio Y lo que es El Quien fue Melquisedec Este Porque En El estudio Que tuvimos Con respecto A los pactos En las epístolas Vimos En la epístola De los hebreos Vimos Lo que era El sacerdote Habla del Pacto En En el sacerdocio Este Y habla De Melquisedec Comprobando Que Cristo Es Sacerdote Para siempre Conforme Al orden De Melquisedec Y muchas Gentes No entienden Lo que es Esto Yo incluí Esto En su libro Para que Ustedes Lo estudien Y entiendan Lo que es El sacerdocio Arónico O sea Desde que Se estableció El sacerdocio El primer sacerdote Mencionado Es Melquisedec De hecho Pero cuando Viene La nación De Israel Este En Sinaí Dios establece Un sistema De adoración En el cual Se requiere Que haya un Sacerdote Y establece El sacerdocio De Aarón Para que Este Sirvan a Dios Y dirijan Al pueblo En oración A Dios En servicio A Dios Y entonces Cuando llegamos A Cristo Cristo Cumple Tres ministerios El ministerio De sacerdote De profeta Y de rey Jesús es sacerdote Profeta y rey Y entonces Hebreos Presenta a Cristo Como el sumo Un sacerdote Pero un sacerdote No de acuerdo Al sacerdocio Aarónico Sino de acuerdo Al sacerdocio De Melquisedec Por eso Es que Incluí Esos dos Estudios Y ustedes Lo pueden Estudiar Con más Detenimiento Después Para que Ustedes Puedan Entender De que Se trata La epístola De los hebreos Amén Y si Tienen Preguntas Pues ustedes Apúntenlas Y entonces Venimos Y las Platicamos Preguntas Hasta ahorita Todo bien Si Eso Eso es Entonces Este Vamos Otra vez A Empezar Este libro Que imprimimos Si alguien En casa Ya De los hermanos Este De nuestra iglesia Que son parte De los discípulos Desean adquirir Un libro Llámenme Por teléfono Para que podamos Este Proverselo Este Y si Alguien De los discípulos En Fuera de Nashville En cualquier Otro lugar En cualquier Estado Que está Conectado Con nosotros Necesita Que le hagamos Llegar un libro También Comuníquese Con nosotros Este Nuestra Información En pantalla No sé Si Nuestro hermano Elías Que nos está Ayudando Con la Transmisión Él pueda Poner nuestra Información Iglesia Espana Cornerstone Pastor Jaime Del Carpio Escuela De Disípulos Este Y nuestra Dirección Y nuestro Teléfono Nuestro Email Para que puedan Ellos comunicarse Con nosotros Y puedan pedir Un libro Y nosotros Les vamos A explicar Cómo Lo pueden Adquirir Y Entonces Les damos Gracias a Todos Por Habernos Seguido A esta Noche Se hayan Conectado Con nosotros En este Estudio En esta Sesión De Escuela De Disípulos Y Este Les invitamos Para el Próximo Lunes Para que El próximo Lunes Se conecten Otra Vez Porque Vamos A Empezar Otra Vez Este Libro Este Y de Echo No vamos A empezar Inmediatamente El próximo Lunes Sino que Tenemos Otro Estudio Que es Relacionado Con esto También Que se Llama Se titula Voy a hacer Un libro De eso También Ya tengo El estudio Hecho Solamente Voy a Hacerlo En un Libro Este Y tiene Que ver Con El Pecado La Realidad Del Pecado No podemos Entender El evangelio Si no Entendemos Lo que Es El pecado Entonces Vamos a Tener esa Clase También Si ustedes Los que están Aquí con Nosotros Esta noche No Van a Estar El próximo Lunes Porque vamos A invitar Otros hermanos Para que estén Pero ustedes Pueden conectarse Y seguirnos A través De En línea Ok Para que Ustedes Vayan Entendiendo Aprendiendo Todas Estas Cosas Amén Así Así Que vamos A orar Para Concluir Nuestra Sesión Y Invitamos Otra vez A los Hermanos Para que Vuelvan A A Conectarse Con nosotros A la próxima Semana Sigan Sigan Conectándose Y Posteen Sus comentarios Si ustedes Gustan Este O Sus Este Preguntas También Verdad Con respecto A lo que Hemos estudiado El día De hoy Las cuatro Dimensiones Del programa Del reino En la presente Era O en la era Presente De la iglesia Bendito Dios Te damos Gracias Esta noche Señor Por habernos Dado La Señor Oportunidad De Hablar Señor Enseñar Este Estudio Señor Con respecto Al reino De Dios Padre Celestial Muchas Gracias Padre Santo Te pedimos Que Señor Tú nos Sigas Enseñando Padre Celestial A todos Hermanos En Casita Señor Allá Donde Están Conectados Todos Los Disípulos Padre Celestial Los Verdaderos Disípulos Yo sé Que están Conectados Señor Yo te Ruego Que Tú Los Bendiga Señor Allí Donde Están Padre Celestial Bendice Sus Vidas Bendice Su Familia Señor En Estos Tiempos De Angustia Señor Por las Que está Pasando El Mundo Entero Padre Celestial Tu Que puedan Tener Confianza Fortalece Su Fe Señor Sana Los Enfermos Te pedimos Una vez Más Padre Celestial Quiero Presentarte Mi Hermana Señor Josefa Señor Ahí Donde Se Encuentra Bendice Su Vida Señor Haz Tu Voluntad Padre Celestial Estamos Esperando Hasta El Último Momento Señor Esperamos Un Milagro De Parte Tuya Padre Celestial Que Tú La Levantes Que Tú La Sanes Y Esa Es Tu Voluntad Padre Celestial Y Si No Te Glorificamos Señor Por Tus Obras Padre Santo Mi Hermana Marisol Señor Hermano José Ahí Donde Se Encuentran Padre Celestial Igual Extiende Tu Mano Sobre Sus Vidas Señor Bendíceles Padre Santo Gracias Por Mis Hermanos Que Estuvieron Aquí Presentes Señor Y Bendice Sus Vidas También Señor Sus Hogares Padre En El Nombre De Jesucristo Nos Despedimos Señor Amén Y Amén Una vez Más A Todos Los Que Están En Casita Dios Los Bendiga Y Gracias Por Haberse Conectado Con Nosotros Bendiciones Hasta La Próxima